Seguimos con otras informaciones. Este viernes la empresa Portuaria San Antonio premió a los mejores deportistas de la comuna. Reconocimiento económico que será clave para poder seguir participando en las distintas competencias a nivel nacional e internacional. Es por esto que tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles a cargo del periodista Pablo Medina. ¿Qué tal Pablo? Adelante, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Centro Cultural de San Antonio. Una hermosa vista para dar un reconocimiento a los deportistas locales. En esta jornada, 13 deportistas de toda la provincia de San Antonio recibieron el estímulo, el reconocimiento de la empresa Portuaria de San Antonio y quien con un concurso público finalmente pudo dar con las 13 personalidades en los distintos ámbitos, ajedrez, atletismo, baby football, fútbol, en fin, distintas disciplinas para darles un reconocimiento, un estímulo económico para seguir dando su máximo esfuerzo en las distintas disciplinas a nivel nacional e internacional. Tras esta ceremonia que se ha desarrollado acá, como lo decíamos, en el Centro Cultural de San Antonio, conversamos con el gerente general de la empresa Portuaria de San Antonio, Donaldo Señorelli, quien habló del orgullo que es para EPSA poder reconocer a estos deportistas locales y también lo bien que le viene seguir trabajando con ellos para que sigan representando de gran forma la provincia de San Antonio. Son tres categorías, alta competencia adulto, alta competencia menores y vía sana y deporte amateur. Postularon muchas personas, por año nosotros hemos estado ayudando a distintos deportistas, este año lo hicimos por la vía de un concurso público y estamos muy contentos por la transparencia del concurso, por el interés que causó y por dar un pequeño aporte que no solo es monetario sino que también da incentivo gracias a que ustedes están acá, gracias a que la familia y las autoridades están acá para que ellos sientan el respaldo de su comunidad. Ahí estaban las palabras de Aldo Señorelli, gerente de la empresa Portuaria de San Antonio quien hablaba de estos deportistas locales y quienes se sacrifican día a día entrenando para ser reconocidos en las distintas competencias a nivel nacional e internacional. También asistió el alcalde de San Antonio a esta actividad, don Omar Vera Castro así como también el gobernador provincial Manuel Villatoro quien valoró el esfuerzo que hace EPSA para reconocer y estimular de manera económica a los deportistas de la ciudad puerto y de toda la provincia. Palabras del gobernador Manuel Villatoro. Estamos muy contentos por la transparencia que ha tenido este proyecto que significa hoy día concursar estos recursos y son deportistas no solamente de alto rendimiento sino deportistas que también se dedican a la vida sana y a promover actividades deportivas. Así que no podemos sino felicitar a Aldo Señorelli como gerente del puerto y a todo el directorio por esta tremenda iniciativa. Un reconocimiento a los deportistas locales quienes en sus distintas disciplinas han hecho un esfuerzo considerable por dejar el nombre de San Antonio en lo más alto a nivel nacional e internacional. Así ha sido la carrera de Alan Muñoz, quien en el bodyboard estuvo, por ejemplo, en el año 2013 como número 9 a nivel mundial. Y para qué hablar de Lili Plaza, quien ha tenido un año 2015 extraordinario en el atletismo. Como precisamente con ellos dos conversamos, hablamos de sus carreras, de sus proyecciones y de lo bien que le viene también esta ayuda económica para estos deportistas de la provincia de San Antonio. Terminé el año a pesar de la lesión sacando medalla de plata en grupo, individual y en Aloha Cup, en un mundial de países. Así que me siento muy contento igual a ver que ha terminado segundo nacional y ratificar que en el fondo se viene un año fuerte para mí. Así que estoy contento. También hay un montón de deportistas que están recibiendo este reconocimiento. Así que yo creo que cada uno de nosotros nos consideramos motivados por esta situación. Así que estamos muy felices y agradecidos del apoyo que se está considerando ahora. Estoy muy feliz de recibir este premio. Puerto San Antonio es otro año más confió en mí, en el proyecto deportivo que tenemos. Y muy feliz acá en el puerto con esta vista maravillosa de recibir el galardón. El año 2016 se viene intenso. Me voy el lunes a Perú a entrenar ahí tres semanas. Vuelvo acá, me tengo que ir a Valdivia. Se viene un campeonato interesante. Espero estar en el Sudamericano Universitario en Buenos Aires. Así que está cargado el año y hazlo con todo. Ahí estaban las palabras de estos dos destacados deportistas de nuestra provincia de San Antonio quienes con otros 11 deportistas fueron beneficiados con este estímulo económico que realizó la empresa portuaria de San Antonio gracias a un concurso público. Pudieron ver las distintas disciplinas para seguir colaborando con los deportistas locales. Era cuanto teníamos para informar desde acá, desde el Centro Cultural de San Antonio. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes.